Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo la vida de Luis XVI de Francia, el heredaría un reino que estaba en la bancarrota, sería un hombre demasiado tranquilo y sin carácter que pensaba que su calvo como rey le quedaba muy grande, causando un gran descontento entre sus súbditos, finalmente durante su reinado se inició la revolución francesa que acabaría con la ejecución de los reyes de Francia, esta biografía es realizada por petición de Eva Musso, Josías Córcega, Yves Sango, Ana Cava y Lía Villanueva. Luis Augusto de Borbón y de Betín nació el 23 de agosto de 1754 en el Palacio de Versalles en Francia, fue hijo del delfín Luis Fernando de Francia y de la segunda esposa de este, la delfina María Josefa de Sajonia. El matrimonio tuvo 13 hijos, siendo Luis el séptimo de sus vástagos. Luis tuvo una infancia difícil, sus primeros años de vida fueron tristes y vivió a la sombra de su hermano mayor, Luis José, que era adorado y querido por todo el mundo. En el año 1761, su hermano Luis José falleció de tuberculosis y Luis sintió de corazón esta pérdida. Aunque su hermano era el favorito de todos, llegó a tener una buena relación con él y le tuvo mucho cariño. Luis empezó a ser visto con otros ojos, tal vez como el futuro rey de Francia, así que empezó a recibir toda clase de cuidados, atenciones y cariño. Su educación también cambió, empezó a formarse para ser en un futuro el mejor monarca posible, le pusieron los mejores maestros y su educación se basó en historia, matemáticas, literatura, geografía, escritura, física, astronomía, geometría, retórica, idiomas, música, danza, pintura, leyes, religión y esgrima. En el año 1765, su padre, el delfín Luis Fernando, fallecería víctima de la tuberculosis, así que Luis se convirtió en nuevo delfín de Francia, por aquel entonces tenía 11 años. Este cambio en su vida provocó que el niño reciba una educación aún más severa y disciplinada. Él viviría muy agobiado y en continua tensión, pero aún así sorprendió a todos cuando demostró ser un joven muy eficaz, capaz de soportar y acostumbrarse rápidamente a las exigencias de sus tutores y de sus familiares. Luis fue creciendo, convirtiéndose en un muchacho extremadamente tímido. Su salud era muy frágil y padeció muchas enfermedades a lo largo de toda su infancia. Él era miope, sus ojos eran redondos y grises y tenía una llamativa nariz aguileña, además era alto y fuerte. El muchacho era sencillo, serio, callado. Según dicen, era fácil de manipular y demasiado bueno con todo el mundo. Luis se agobiaba con facilidad, no le gustaba estar sometido a grandes presiones y rápidamente dejaba sentir interés por cualquier asunto, encerrándose en sí mismo. Él disfrutaba de la caza, de los largos paseos, de la lectura, de la equitación, de la esgrima, de la relojería y, sobre todo, sintió una gran pasión por la cerrajería. Poco después de comer triste en el delfín de Francia, se le empezó a buscar una prometida. Entre las candidatas se encontraba la jovencísima archiduquesa María Antonieta, pero la madre de Luis se negó, ya que sentía cierto recelo hacia la corte austriaca, pero cuando María Josefa Esajonia falleció en el año 1767, una vez más se renodó la búsqueda de una prometida para el delfín. Su abuelo, el rey Luis XV de Francia, sentía cierto interés por unir a su nieto con la archiduquesa María Antonieta y así hacer grandes alianzas con el imperio austriaco, así que una vez más se iniciaron las negociaciones matrimoniales que durarían cerca de tres años. Finalmente, los jóvenes acabaron oficialmente comprometidos. El 14 de mayo de 1770, el rey Luis XV y el delfín se acercaron hasta el bosque de la Compeñe para dar la bienvenida a la archiduquesa. El primer encuentro entre los jóvenes fue bastante frío y Luis fue prácticamente obligado a darle un beso en la mejilla a su futura esposa. Dos días después, el 16 de mayo, se celebraría la boda entre Luis y María Antonieta en la capilla del Palacio de Versalles. Él tenía 15 años en el momento de la unión y ella 14. Tras realizar una gran cena en honor a los recién casados, la pareja fue acompañada hasta el lecho por numerosos testigos. Ambos se tumbarían el uno al lado del otro y el matrimonio fue bendecido, pero aquella noche no se consumaría el matrimonio, tardarían unos cuantos años en hacerlo. Durante algunos días posteriores a la boda, se siguieron celebrando fiestas en honor a los recién casados e incluso todos los días eran invitados a acontecimientos sociales. Luis se mostraría muy descontento con la situación. Él no quería más festejos ni invitaciones, quería volver a su vida tranquila. Esto provocaría los primeros problemas en el matrimonio. María Antonieta disfrutaba de aquellas fiestas y no le gustaba la vida tan austera que llevaba su marido. Durante una de estas celebraciones se produjo un grave incendio mientras se encendían los fuegos artificiales en honor a los delfines. Varios centenares de personas quedaron heridas y 132 morirían la consecuencia del incendio. Esto marcaría seriamente a la pareja. Los delfines cada vez estaban más distanciados. María Antonieta recibiría consejos por parte de su madre, la emperatriz María Teresa, para atraer a su marido y consumar el matrimonio, pero Luis no sentía ni el más mínimo interés en compartir el lecho con su esposa. A Luis le parecía atractiva su mujer, pero cada vez que la pareja compartía la cama, el delfín no era capaz de mantener relaciones íntimas con su mujer. Durante mucho tiempo salió de una posible impotencia por parte del delfín y María Antonieta se dedicó entonces a pasar el tiempo alejada de su marido, acudiría a fiestas e incluso se rumoreaba que tenía amantes. Luis quedaría afectado con todos aquellos rumores y la tensión entre la pareja aumentó. Pese a que la relación de pareja no iba bien, los delfines acudían juntos a la ópera, al teatro, a los banquetes y a fiestas, incluso visitaban bastante a menudo a la familia de Luis. Los delfines también acudirían a distintos actos de beneficencia, aportando algunas donaciones para los más necesitados e incluso dicen que eran muy bien recibidos por el pueblo durante esas visitas. El 10 de mayo de 1774 falleció su abuelo, el rey Luis XV, y el delfín fue rápidamente reconocido como el nuevo rey de Francia, pasando a ser conocido como Luis XVI. La primera reacción del nuevo monarca fue decir que no estaba preparado para tal cargo. Su primera decisión como monarca fue la de reunirse con sus ministros y consejeros para ver la situación del reino. Dicen que Luis se encerraría en su despacho durante días mientras leía los informes que le hacían llegar y mostró su gran preocupación por el estado del reino. Una grave crisis económica acechaba a Francia, así que su primera medida fue la de reducir los gastos del Palacio de Versalles, de la nobleza y de la corte. El 11 de junio de 1775 se celebró la coronación de los nuevos reyes de Francia en la Catedral de Edems. Esta ceremonia fue muy criticada, ya que no se escatimó en gastos, pero pese a las críticas, la pareja siempre recordaría aquel día como el más feliz de todos. Tras la coronación, Luis decidió reinar solo, sin ningún tipo de ayuda ni de mano derecha, pero finalmente fue convencido de lo contrario, dejando que demasiadas personas interfieran en su reinado. Además, nombraría nuevos ministros y formaría un gran grupo de consejeros. Tras entregar nuevos cargos a sus hombres de confianza, se realizaron nuevas reformas, pero éstas no gustaron al pueblo, iniciándose la guerra de la harina, donde el pueblo orzó la voz, ya que el precio de la harina había aumentado considerablemente y el pueblo no podía costeársela para elaborar un alimento básico como era el pan, provocando una gran hambruna entre el pueblo francés. Mientras el descontento del pueblo iba en aumento, Luis encontró consuelo entre los brazos de su esposa. Fue tal el acercamiento entre ambos que el propio monarca aceptaría que un médico examinase sus genitales. Este descubriría que el rey sufría de fimosis, es por eso que no podía mantener relaciones íntimas con su esposa, sintiendo grandes molestias en sus partes. Tras ser intervenido por el médico, Luis y María Antonieta finalmente consumarían su matrimonio, siete años después del enlace. La situación sentimental cambiaría, se mostrarían más unidos que nunca y finalmente llegarían a tener su ansiada descendencia. La reina conseguiría alumbrar a cuatro hijos, aunque dos de ellos morirían durante la más tierna infancia. Aunque Luis hubiese encontrado la estabilidad matrimonial, se enfrentaría a muchos problemas. Surgieron numerosas luchas internas entre sus ministros y consejeros, hubo muchas dimisiones y malentendidos, provocando que Luis empezara a agobiarse y a dejar de sentir interés por la gobernación. Él mismo reconocería en muchas ocasiones que había perdido las pocas fuerzas que le quedaban. Por aquellos años, se estaba librando la guerra de la independencia de los Estados Unidos, y Francia intentó hacer numerosas alianzas con las colonias americanas e inglesas que acababan de independizarse, y también con España, pero todos aquellos planes no salieron como esperaban, y Francia perdió una grandísima cantidad de dinero, sumiendo al reino en una profunda crisis. En el año 1778 estalló la guerra de sucesión bávara, y surgieron algunos problemas entre la reina María Antonieta y su familia austríaca. Luis intentó actuar como mediador entre ellos, intentando también no involucrarse mucho. En el año 1782 surgieron nuevos problemas. El emperador José II, hermano de su esposa, intentó convencer a Luis para firmar una serie de alianzas con Austria y Rusia a cambio de recibir algunos territorios pertenecientes al imperio otomano, pero Luis se negaría, teniendo nuevas desavenencias con su cuñado. Dos años después surgieron nuevas disputas entre ellos, pero finalmente José II aceptó firmar una paz con Francia y otros países europeos, a cambio de una grandísima suma de dinero. Luis desembolsó una gran cantidad de dinero para mantener la paz, esto provocaría que el reino se endeudara aún más y aumentara el descontento del pueblo. En el año 1785 surgió una nueva polémica. La reina María Antonieta se vio envuelta en un escándalo y un engaño. Supuestamente ella había encargado un carísimo collar de diamantes mientras que el pueblo moría de hambre. Esto provocaría que aún más malestar entre sus súditos. Toda aquella trama del collar fue ideada por la condesa de la motte, Jean de Valois. Esta había encargado aquel collar a espaldas de la reina para apropiarse de él y después venderlo. En este asunto también está involucrado el cardenal de Rohan. Este había sido manipulado por la condesa y él intervino en la compra del collar. Cuando esta trama sale a la luz, Jean de Valois huyó de Francia y publicó unos escritos donde dejaban la reina en muy mal lugar, difundiendo toda clase de rumores falsos contra ella y haciendo que la poca popularidad que tenía se desmoronase por completo. En mayo de 1789 se celebraron los estados generales y allí ya se empezaba a notar el ambiente bastante caldeado en Francia. El rey escucharía largos debates de cómo solucionar los problemas del reino, escucharía ideas de nuevas reformas y distintos puntos de vista de políticos y ministros, pero Luis no prestaría mucha atención, declarando después que aquel día le había parecido aburrido y decepcionante. Poco después de la celebración de los estados generales, hubo una serie de despidos entre los ministros. Los políticos se hacían notar más con sus discursos revolucionarios y el pueblo se empezó a levantar por la falta de trigo, ya que debido a varios años de malas cosechas, el pueblo se empezaba a morir de hambre. En el verano de 1789 se produjo un movimiento de los campesinos, conocido como el Gran Mido. Estas revueltas provocarían que se pusiera fin al feudalismo y que se aceptara la idea de que todo ciudadano tenía el mismo derecho ante la ley, sin importar la clase social de cada uno, pero el pueblo siguió estando muy descontento. El 5 de octubre de aquel mismo año, un gran número de mujeres armadas caminaron hacia Versalles con la idea de pedir pan al rey. A ellas se unieron muchas más personas, portando palas, cuchillos, piedras, palos e incluso armas de fuego. Estas personas lograron entrar dentro del palacio, asesinando a todo aquel que se encontraban a su paso, ya fueran de la nobleza, sirvientes o guardias. La familia real intentó encerrarse en una de las habitaciones, pero aquella muchedumbre enfurecida logró llegar hasta ellos y la familia real francesa fue detenida. La familia real fue trasladada al palacio de las Tullerías, en París. Allí serían encerrados y vigilados constantemente por la guardia. Luis empezó a sentir una profunda tristeza por el estado en el que se encontraba Francia, por los levantamientos del pueblo y sobre todo por su familia. Él no podía ver cómo sufría ni su esposa ni sus hijos. María Antonieta empezó a suplicar a su marido de que ideara alguna forma de salir de Francia, así que empezó a planificar una huida junto a los políticos y militares que aún le apoyaban. Él tenía planeado escapar junto a su familia de aquel palacio y encontrar refugio en cualquier corte europea. Lo único que le importaba es poder salir de Francia y poner a su familia a salvo. Luis se apoyaría mucho en el conde Fersen, que era en la persona que más confiaba en aquel momento. El 18 de abril de 1791 a la familia se le concedió un permiso para abandonar durante unas horas el palacio de las Tullerías y así asistir a misa, aunque serían vigilados continuamente por la guardia. Cuando la familia se disponía a salir del palacio con su carruaje, el pueblo se interpuso en su camino y no les dejaba avanzar. Luis, que era un hombre tranquilo y callado, montó en cólera y llegó a decir. Es sorprendente que, después de darle la libertad a la nación, yo mismo se ha privado de ella. La familia tuvo que bajar del carruaje mientras el pueblo lanzaba piedras, además de ser abucheados e insultados. A partir de ese día, Luis decidiría que era hora de abandonar Francia. En la noche del 20 de junio de 1791, la familia real lograría huir del palacio de las Tullerías, gracias a la ayuda del conde Fersen. Aunque antes de iniciar la huida, hubo varios problemas. Luis no estaba conforme con el carruaje, llegándose a montar en uno normal, pidiendo a uno que tuviera más comodidades. Después, la reina intentó subir un gran número de baúles con cosas que realmente innecesarias para la huida. Finalmente, la familia real y alguno de sus sirvientes se pusieron en marcha y consiguieron huir, dejando rápidamente París atrás. A la mañana siguiente, los guardias y criados se dieron cuenta de la ausencia de la familia real y enseguida se mandó comunicados por toda Francia para que hubiera más vigilancia en los caminos y así dar con ellos antes de que pudieran salir de Francia. Mientras tanto, la familia real disfrutaba del trayecto e incluso se mostraban muy felices. Ellos ya podían saborear la libertad. El carruaje se dirigía hacia la frontera entre Francia y Austria, pero durante el trayecto hicieron varias paradas para hacer unos picnics. La reina había llevado consigo una gran cantidad de comida. Cuando la familia estaba muy cerca de la frontera, el carruaje fue parado por un control que había en mitad del camino. Uno de los guardias que los detuvo iluminó el interior del carruaje ya que había poca luminosidad ambiental al estar atardeciendo y pudo observar a sus ocupantes. La familia real se hizo pasar por miembros de la nobleza rusa. El guardia logró reconocer los rostros de los reyes, pero este dejaría que prosiguieran con su camino. En plena noche, la familia real y sus sirvientes llegaron a la pequeña localidad de Bagens o Nargón, que se encontraba a 50 kilómetros de la frontera. El guardia que los había parado alentó en la presencia de los reyes al hombre de mayor cargo de la localidad. Este les acogería en su casa y les dio pan y vino, pero como dudaba si realmente aquellos eran los reyes, hizo llamar a un residente de la localidad que había servido en el palacio de Belsalles durante muchos años. Cuando este hombre llegó a la casa donde se hospedaba la familia, reconoció de inmediato a los monarcas y se arrodilló ante ellos, delatándoles de inmediato. Luis, al ver que había sido reconocido y cansado de la situación, declaró allí mismo que era rey de Francia. La familia real fue detenida y llevada de nuevo al palacio de las Tullerías, donde permanecerían por un año, mientras el odio hacia ellos aumentaba. Allí, el monarca aceptaría la constitución francesa. El 13 de agosto de 1792, la familia fue llevada a la fortaleza del templo y fueron encerrados en una fría celda sin ninguna clase de comodidades. El monarca se dedicaría a jugar con su hijo Luis y también a leer mucho. El rey tuvo que soportar toda clase de insultos y humillaciones hacia él y hacia su familia. Desde el exterior también podía escuchar muchas dulcerías y faltas de respeto por parte del pueblo, además de amenazas de muerte. El 21 de septiembre de aquel mismo año, Francia fue declarada una república. A Luis le quitaron todos los títulos y dejó de recibir el tratamiento de Alteza Real. Incluso le quitaron sus apellidos, que le deban cierto poder y estatus, pasando a ser conocido solo por el nombre de Luis Capeto. El 10 de diciembre de 1792, Luis fue separado de su familia para ser juzgado, pero antes fue varias veces interrogado. Durante su juicio, se le mostraron numerosos documentos supuestamente firmados por él, que habrían provocado que Francia sufriera una grave crisis económica y social, pero Luis jamás reconocería aquellas firmas como suyas. El juicio se alargó algunos días y finalmente, el 15 de diciembre, se le culpó oficialmente de conspirar contra la libertad pública y contra la seguridad del Estado, y por votación se le condenó a muerte. Tras ser condenado a muerte, Luis fue llevado hasta su familia. Allí le explicaría a su esposa cómo había sido el juicio y el veredicto final, provocando que María Antonieta llorase amargamente ante esta noticia. Después, Luis abrazaría a sus hijos entre lágrimas y les hizo prometer que no buscarían venganza. Aquella misma noche, la familia volvió a ser separada, no sin antes despedirse de sus hijos y decirle a su esposa cuánto la amaba. Luis pasaría su última noche solo en aquella pequeña y fría celda. En la mañana del 21 de enero de 1793, Luis fue conducido hasta la guillotina. Él mismo se quitaría la chaqueta y desabrocharía su camisa mientras miraba al pueblo que le insultaba y la huchaba. Su verdugo, Charles Henry Samson, le cortaría la coleta y le ataron las manos a la espalda. Después volvió a mirar al pueblo y mientras alzaba la voz dijo, Pueblo, muero inocente de los delitos de los que se me acusa. Perdono a los que me matan, que mi sangre no recaiga jamás sobre Francia. Una vez pronunció aquellas palabras, se arrodilló con toda la entereza del mundo ante la guillotina y fue decapitado. Después, su cabeza fue mostrada ante un pueblo eufórico que gritaba, ¡Viva la República! El cuerpo y la cabeza de Luis fueron colocados en un cesto de mimbre y fue enterrado en el cementerio de la Magdalena. Durante aquella revolución, su esposa también sería ejecutada y su hijo, Luis XVII, moriría en presión tras ser torturado durante bastante tiempo. Su hija, María Teresa, fue la única que subvivió a la revolución y gracias a ella, sus restos mortales fueron trasladados a la Basílica de San Enís, dándoles a él y a su esposa un entierro digno de reyes. Luis falleció a los 38 años de edad, el 21 de enero de 1793, en la Plaza de la Concordia, en París. Luis fue un hombre de poca personalidad que era fácilmente manejable por todos, pero no era un mal hombre. Su cargo como rey le quedaba muy grande. Él mismo lo reconoció cuando la corona cayó entre sus manos, pero la revolución francesa no fue por su culpa ni por la de su mujer. Francia ya pasaba malos momentos durante el reinado de su abuelo, Luis XV, pero fueron ellos quienes pagaron por la mala gobernación de sus antepasados. Luis tuvo que reinar en uno de los momentos más turbulentos para Francia y era muy difícil por los problemas que ella arrastraba al reino. Luis fue un buen hombre, amo a su familia y amo a Francia, pero el pueblo no le amo a él. Bueno amigos, llegamos al final de la vida del rey Luis XVI de Francia. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que me pedís que hiciera un vídeo sobre él también. Al inicio del vídeo solo he mencionado a cinco personas que me hicieron esta petición. Como fuisteis muchos, ahora mencionaré al resto, siento las molestias. Esta biografía es analizada por petición de Zulimar Núñez, Jesús Enrique Cabello, Martín Tello, G. Cati, Andrea Díaz, Rosmarie Seohane, Regina Samame, Connie Barrón, Silvana Calderón, Karen Melisa Campos, León García, Luis Fernández, Suiz Yumeko, Katia Olvera, Lu Mahir, Leonardo Dario Acampo Manés, Jorge Gámez, Gabriela Costa, David Franco y LSVM1. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!